A ver cómo les va en este Ballroom, señores, en este Chacha Pop Música. ¡Vámonos ya! ¡Vamos, Rodri! ¡Excelente! ¡Vamos, nene! ¡Bueno! Everybody run, everybody knows, everybody owns a gun, everybody rolls, everybody skip, everybody choose, everybody sticks, and everybody's fine. This is the mirror of myself. Am I somebody else? I don't want to be. Everybody run, everybody knows, everybody knows, everybody knows. Everybody run, everybody knows, everybody owns a gun, everybody rolls. ¡Sensacional! ¡Es el octavo de Almas! ¡Fly! ¡No, todavía no! Señores, Rodri, no, si a Bianca y yo venís, te va a aclarar en este Ballroom. Vamos a ver qué dice el jurado. Muy bien.